1, 2, 3, 4, 5 Hola, soy Dylan Zúñiga y les voy a contar 10 cosas que no sabían sobre mí Cosa número 1 Voy a empezar que tengo 11 años y soy de la comuna de Rancagua de la región Libertador Bernardo Higgins Cosa número 2 La cosa que me gusta hacer es hacer tareas y también hacer deberes, pero algunos Cosa número 3 La vergüenza que me dio que cuando fui a cenar la bandeja se me resbaló y luego yo empecé a asustarme Y la cuarta cosa Lo que me gusta hacer es bailar, el baile en la mochila y el salto mortal o el salto de un pie Ya Cosa número 5 Lo que me gusta hacer es cantar una canción que me gusta Voy a... la canción que me gusta cantar es... Mayores La canto de otra manera A ella le gustan mayores De esos que llaman señores De esos que caben la vuelta y le mandan flores Cosa número 6 Lo que me gusta es hacer unos trucos Como... La vuelta carnero en el suelo Cosa número 7 Lo que me gusta es hacer... Lo que me gusta es hacer... Fue... Fue... Fue hacerme... Buenas notas... O hacerme muy listo Ya Cosa número 8 Lo que me gusta... Uy... Hay una cosa que me da mucho miedo Me da miedo las arañas Los relámpagos Y los bichos también me dan mucho miedo Cosa número 9 Mi color favorito Es el rojo Y otros colores más Café Negro Blanco Y café oscuro Y última cosa La última película con la que lloré Fue con la de mamá La película donde... Lili La niñita Se convirtió en una mariposa Nada, como una... Polilla Ah... Se convirtió en una polilla Y... Con este final Me voy a pedir estas 10 cosas que no sabían sobre mí Te recomiendo en una mariposa Que salió Y... Lili Las Gracias.